para que no se le abre la puerta, no prospere, no avance. Miren, desafortunadamente perdimos en estos momentos la comunicación con Vicente Serrano hasta allá, hasta las inmediaciones del Palacio Nacional del Zócalo Capitalino, pero estábamos precisamente con Laura, a quien saludo, miren, no es que no sea con gusto, pero con pesar ante esta noticia, en efecto, estamos hablando de una descomposición absoluta en este país, debido a una malinterpretación, en mi opinión, de la Constitución, de lo que vendría siendo la segunda enmienda de la Constitución, y si me lo permite, se trata en todo caso de cómo se aprovechan los políticos de los argumentos más básicos para sacar adelante sus ambiciones. Laura, ¿qué nos puedes hablar tú como abogada precisamente de ese aprovechamiento que tiene? Fíjate, hemos estado tan cercanos, Laura, Alina, pero hemos estado tan cercanos de este tipo de diálogos y de propuestas políticas recientemente, propuestas básicas y que resultan terribles, como el hecho de culpar a los inmigrantes de todo, por ejemplo, o bien el ofrecerle a la gente el estar armados, algo que suena muy llamativo. Yo te quiero contar, Laura, te cuento también, Alina, que allá en San Antonio hicimos una especie de compilado con la gente con la que estuvimos sobre lo que planteaba Alito Moreno de armar a las familias mexicanas, y muchas personas dijeron, no, sí estoy de acuerdo con eso, hay que defendernos de los narcos y etcétera, pero ¿a qué costo? ¿a qué costo tendríamos este tipo de situaciones tan terribles? Imagínese usted, si acá en Estados Unidos cualquier imbécil puede hacer protagonizar un acto tan terrible como lo es una masacre durante un desfile, imagínese usted al que uno va con su familia, con sus hijitos, en Carriola, imagínese en México si de pronto empiezan a armar a todos. ¿Cuál sería tu comentario sobre esto, Laura? Mira, Toño, la Constitución de Estados Unidos, esta segunda enmienda, pues siendo de las primeras autorizaciones así para que los ciudadanos tuvieran, esta ciudadanía en ciernes, estos, conformación de estados, tuvieran esta protección para tener una pistola y matar al que se le acercara a su sodicha propiedad, sabemos, y como le estaba diciendo Alina, o sea, ellos llegaron a aprovecharse, a matar a todas las personas de los pueblos originarios de lo que hoy es Estados Unidos, y entonces esta ley les permitía y les permite tener armas para defenderse, lo que es inmoral es que hoy los servicios de emergencia llegan en menos de dos o tres minutos, es ridículo que la gente esté armada hasta los dientes en aras de una pseudo-protección de los peligros que pueda representar el vecino de enfrente y puedan tener arsenal. Mire, algo está pasando con nuestras comunicaciones porque de pronto, desafortunadamente, también perdimos a la abogada Laura Ceballos, quien nos estaba hablando de las fallas que existen precisamente en la Constitución de los Estados Unidos. Mire, esta sí es una realidad, la Constitución de los Estados Unidos nunca se ha reformado, tiene enmiendas, es una situación distinta en lo constitucional, ha tenido enmiendas, enmienda a la Constitución, por ejemplo, en tiempos, vamos, en el siglo XX, a principios del siglo XX, ocurrió esta enmienda al artículo, a la enmienda 18, esculpe usted, de la Constitución que hablaba sobre precisamente el uso de alcohol, cómo es que fue esto de la prohibición, y antes, antes de eso, la esclavitud se abolió precisamente mediante una enmienda, pero en per se, así como los mexicanos, Estados Unidos no ha tenido una reforma a la Constitución como en 1857, como en 1917, no ha existido eso, acá en los Estados Unidos, eso no existe, creo que ya tenemos de vuelta a Laura, ¿verdad? No tenemos de vuelta a Laura, mire, antes de que continuemos, me está reportando Manuel Ibarra, el periodista Manuel Ibarra, que desafortunadamente el tirador continúa en fuga, el responsable de este acto terrible, ahí en Highland Park, Illinois, en el área de Chicago, continúa en fuga, no lo ha detenido la policía, y ya tenemos de vuelta a Vicente Serrano, regreso contigo, Vicente. Muchas gracias, Toño, te agradeceré que nos mantengas al tanto de lo que esté ocurriendo, las noticias, los detalles de último minuto. ¿Tú sigues con nosotros, Salina? Muy bien.